Muy buenas Jartibles, ¿cómo estáis? Aquí estamos en otro videíto más que por cierto tenía muchas ganas ya de publicar. Así que si quieres echar un buen rato quédate aquí. Como ya he comentado en muchas ocasiones, estoy últimamente dándole mucha caña a Twitch y a TikTok. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira! ¿Cómo suena eso? ¿Escucha? ¡Ole! ¡Ole, las marchas buenas! ¡Vámonos! ¡Quita la campana! ¡Mira la vez en medio! ¡Que quiero escuchar la marcha! Pues digo, oye, mira, voy a hacer un recopilatorio de contenidos que publico en TikTok para que, pues, la gente que me sigue por YouTube, pues, también los pueda disfrutar. Dicho lo cual, acomodaros en vuestro sillón, en vuestro sofá, en vuestra cama donde pilláis. Coged algo de picoteo y de beber, que ya sabéis que eso siempre viene bien. Y por supuesto, darle a la campanita, suscribirse y tal, para estar al tanto de todo. ¡Comenzamos! Llegar los dos costeros por pareja. Venga de frente, bueno. Venga, venga de frente con él. Bueno. Pararse ahí. Quierde adelante. Bueno. Erecho adelante. Bueno. Venga de frente con él. Poco a poco, suave. Bueno, venga de frente con él. Pararse ahí. Muy buenas, mi gente del TikTok. Hoy para disfrutar tenemos tres caídas de Triana. Con un poco de incienso. Mira. Ahí está. Y de beber tenemos cervezuki de mi tierra. Siempre operativa. Un saludo y que viva la Semana Santa. Gran Martina. La Prima de la Semana Santa. La Prima de la Semana Santa. La Prima de la Semana Santa. ¡Adivina dónde estoy! Cuando realmente la gente que no es cartible está aquí Nosotros estamos aquí porque seguimos viendo vídeos Poniendo marcha y haciéndonos pedazos Y dando por c*** a nuestros vecinos con la música muy alta Si bien nosotros estamos aquí antes de Navidad O en Navidad, cuando llega la cuaresma ¡Estamos aquí! Ya las marchas que ponemos en la casa No solo se escuchan en la casa Sino que se escuchan en la calle de al lado Perdona ¿Tú sabes por dónde hay alguna cofradía? Cuando te veo detrás de chaqueta Y digo, a lo mejor le falta la medalla de la cofradía también Y digo, a lo mejor este chaval es capillica también ¿Eh? ¿Cómo? Yo lo siento, soy muy cofradía y capillita Y me siento orgulloso de serlo No pasa nada porque digáis Soy cofradía y me gusta la Semana Santa Y se lo decía a quien haga falta y lo gritáis ¿Por qué te vas a ver procesiones? Es un aburrío ¿Qué dices aburrío? Llevarla a ver las procesiones gordas Verás tú como se enganchan a las hermandades Así sería un programa de citas para cofrades Pues mira, yo soy de la no sé cuánto Mira, yo soy de tal Y luego en lo de las declaraciones ¿Tendría una segunda cita con tal? Pues no porque me ha decepcionado mucho Lo que ha dicho de la banda de no sé qué Y ha dicho que no le gusta a mi hermandad Esta también es una fumada de porno La verdad Yo estaba viendo la gala de los Inland Y decía, joder tío Ojalá estar ahí, ¿sabes? Yo entraría al lugar en el que se hizo la gala Andando como un paso de Semana Santa Para que todo el mundo supiese Que soy creador de contenido cofrade principalmente Ojalá que se pudiera hacer un paso Y que se pudiese mover Eso ya es una movida, tío Eso es muy complicado Al día siguiente Si existiese un listening cofrade Si el choca fuese cofrade Pero ¿Cómo puedes decir que tu hermandad es mejor que la mía? Te mete una hostia Si The Grefg fuese cofrade Amigos, amigas Tengo que anunciar una cosa Importante El mayor evento del año Una noticia que llevaba ya deseando anunciar He comprado los derechos De la retransmisión de la Semana Santa de 2022 En directo En mi canal de Twitch Próximamente Si yo, Juan, fuese cofrade Hermano Conozco pechá De gente Que Ha visto esta hermandad en la calle Hermano De locos Cofrade A la calle Cofrade A la calle A la calle Cofrade Cofrade a la calle A la calle Lo he dicho ya No pongan nerviosos Que nos quieren atacar Si yo fuera Cani Y Cofrade Estamos viendo pasos Haciéndonos pedazos Viendo pasos Ahí escuchando bandas Y tú Estamos Haciéndonos pedazos ¿Te vienes? ¿Eh? ¿Te vienes? Vamos a hacer pedazos Viendo pasos Una gana ya de Cofrade Impresionante ¡Costero! Mira ahí Seguimos ahí En contero ¿Eh? Vale Te he oído Sobre los pies Vámonos Ahí está Mira como sueño Lo estoy viviendo Estoy debajo del paso Por cadera oficial Tienes un hermano pequeño Que juega a las cofradías Os voy a enseñar Os voy a enseñar Mi cofradía De... De la... Mi cofradía De mi pueblo ¿Vale? He hecho un paso de palio De la vieja de mi pueblo Que me encanta ¿Sabes? Vamos a hacer una procesión magna Por el... 400 aniversario De la cofradía Aunque realmente Llevamos dos días Con el juego Tú cuando ves Lo que ha hecho ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto, tío? El loco de la cofradía Como no Hayáis pagado Las cuotas de hermano Os pincho ¡Os pincho! ¡Paga la cuota! Mira qué arma tengo Paga la cuota de hermano De la cofradía ¡Paga la cuota! Cuando le dices a tu amigo cofrade Que va a llover En la Semana Santa de 2022 No me quedo sin procesiones Si hace falta La Semana Santa Se hace en Marte Pero otro año más Sin procesiones Yo por ahí no paso Yo no paso Ojo ahora, eh Ojo ahora Se viene momentazo Momentazo Del misterio de la calza ¡Mira, mira! ¡Ole! ¡Vámonos! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Para que luego digan Que la Semana Santa No es arte Pero si es que Mira qué arte es esto ¡Una maravilla! ¿Quién puede decir Que no es arte? ¡Mira, mira, mira! ¡Vámonos! ¡Ole! ¡Qué maravilla! Yo no sé si os pasa A vosotros y a vosotras también Que ya todos los vídeos De Semana Santa Están muy trillados Por todo lo que ya sabéis Que es que No hay material nuevo apenas Ya me sé de memoria Las chicotás Y las marchas Que se tocan En cada vídeo Es como que tengo hambre De vídeo Pero de vídeo ¡De vídeo nuevo! ¡No hay vídeo nuevo apenas! Y los nuevos que han salido Ya me lo he visto ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pon la cámara bien! ¡Pon la cámara bien! ¡Pero pon la cámara bien! ¡Pero que quiero ver el paso! ¡Pero qué te pasa! ¡Graba la... ¡Graba el paso! La banda está muy bien ¡Pero quiero ver el paso ahí! Yo haría un juego tipo Pokémon GO Pero de Semana Santa Claro, en vez de cazar Pokémon Cazas monaguillos Vas por la calle Le tiras una Pokéball Y cazas un monaguillo De la Hermandad de la Esperanza Y ya pues coleccionas monaguillos En la Pokédex Sacas tu monaguillo Y se pelea con otro Y ya pues ahí El monaguillo evoluciona A Penitente A Costalero Costalera O a uno de una banda ¡Y oído! ¡Vámonos para atrás! ¡Sitio! ¡Otro para atrás! ¡Vámonos! ¡Seguimos ahí! ¡Cómo va! ¡Mira, mira, mira! ¡Sitio! ¡Ya tanto! ¡Vámonos con el señor! ¡Olé! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Bueno! ¡Pero que alguien grabe este momento! ¡Pero que alguien saque este momento! ¡Hola! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Dándolo todo! ¡Eso es valiente! ¡Así no va! ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Ya me estaba poniendo los nervios! ¡Sí se reza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira cómo suena eso! ¡La marcha oración! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Me hago pedazo! ¡Madre mía! ¡Cómo anda esto! ¡Cómo anda esto! ¡Esto es una maravilla! ¡Mira! ¡Mira qué ambiente! ¡Toda la campana aplaudiendo! ¡Lo estamos dando todo! ¡Madre mía! ¡Qué maravilla! ¡Madre mía! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Cómo suena eso! ¡Escuchá! ¡Olé! ¡Olé! ¡La marcha buena! ¡Vámonos! ¡Quita la campana de en medio! ¡Te quiero escuchar la marcha! El cofrade cuando llega Semana Santa A ver si la lluvia nos respeta ¡Por favor! ¡Como llueva! ¡Es que como llueva! ¡Es que de verdad! ¡Tienes todo el mes para... ¡Fuera nubes! ¡Fuera! ¡Mira qué arte! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Esperate! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vámonos! ¡De frente! ¡Sí, tío! ¡Vámonos de frente! ¿Tenéis ganas de Semana Santa? ¿Tenéis ganas de haceros pedazos? ¿Queréis marchas de esas para poner a todo volumen? ¡Olé! Tengo la solución a vuestro dilema. He creado una lista de reproducción de marchas de Semana Santa con más de 100 marchas. ¡Ahora nos podemos hacer pedazos por ahí! Todavía me quedan muchas marchas que añadí, ¿eh? Fácil y sencillo. Consejos para disfrutar de la Semana Santa en compañía. Primero, entender que no todo el mundo es muy hartible o cofrade, como queréis llamarlo. Hay gente que es capaz de tirarse las horas que sean y otra gente que no. Segundo, es importante ir sobre todo con gente que tenga unos gustos similares en cuanto a preferencias. Tercero, recomiendo hacer un listado de lo que quiere ver cada cual para evitar malentendidos y males mayores. Además de que también recomiendo ir en pequeños grupos. Y cuarto, llevar buen alimento para sobrevivir a la paliza de paso que probablemente os vaya a pegar. Lo que siente Darío Eljartible cuando le piden que reaccione a cosas. ¡Hombre, Pablo! Darío, reaccionar la hermandad de mi pueblo, porfa. Sí, reaccionarla. Reaccionarla hermandad de mi pueblo, porfa. 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 Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Madre mía! ¡Pero bueno! ¡Madre mía, que marcha! ¡Pero qué maravilla esta! ¡Vámonos! ¡Es que me motivó que me me olvidó! ¿Necesitas energías para esta Semana Santa? Tengo la solución para ti Dicen que si bebes de esta taza de El Capillita Te entran energías a tope Vamos a comprobarlo El chat de Darío el Jartible cuando habla en serio La gente muchas veces quiere ser más papista que el papa Que van con el manual, con el brazo en plan Aquí deberíamos de disfrutar Y de apoyarnos lo uno a lo otro Y punto Sigo, 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 sigo La madre copa Esto solo lo entenderán los cofrades Yo una vez conocí a un uruguayo De hecho, él se pasaba por los directos hace tiempo ya y tal Agustín es que a este muchacho lo que ocurre Es que, claro, le hablo de la Virgen de la Concha de Granada, ¿no? La Virgen de la Concepción Y como allí en Hispanoamérica Concha, eh Pues claro, cuando yo le dije La Virgen de la Concha Empezó a partirse el culo Y es una anécdota Para que veáis lo que son las cosas culturales, ¿no? De... Del día a día El cofrade cuando habla de su banda favorita Todas las marchas que tienen me gustan La mayoría de las marchas que tocan en Semana Santa O que escucho los vídeos que me molan Es que todas tienen el tan-taca-tan-tan-tan Luego tienen también esa parte emotiva Es que de verdad, uno se viene arriba Es que yo estoy fuera viendo la cofradía Y escucho a la banda tocar Alguna de esas marchas Y es que digo, por favor Hablo con la gente del cortejo y le digo Mira, déjame meterme debajo del paso Se han montado una Semana Santa en Minecraft Tenemos aquí a los costaleros La canastilla del paso Y las imágenes Ojalá sacasen un mod de Minecraft Relacionado con el tema cofrade de la Semana Santa Bueno, un mod en general Para algún videojuego Como el GTA o algo, ¿no? En que pudieras hacer roleplay y tal Aunque esto ya es muy friki, ¿no? Pero bueno, me entendéis Tu amigo cofrade cuando llega Semana Santa Me estoy metiendo debajo del paso ahora mismo Mira ¡Vámonos! Y eso ha sido todo, Jartibles ¿Cuál ha sido el clip que más os ha gustado? ¿Todavía no me seguís por otras redes y plataformas? Pues ¿a qué esperáis? Por lo menos mirad aquí qué cosilla os recomiendo Que hay cositas por aquí que podéis seguir viendo Bueno, a éste ¡GRASP! No, no! ¡Gracias! ¡R classified!